Andi Jiménez, que Lupita Carrió, florecer paisano Tantas noches de tristeza yo he pasado He llorado al no tenerte a mi lado Tantas noches de tristeza yo he pasado He llorado al no tenerte aquí a mi lado Recordando los momentos que vivimos Me dejaste aquí solito, aquí llorando Recordando los momentos que vivimos Me dejaste aquí solito, aquí llorando Yo quisiera olvidarme del pasado No recordar esos momentos que vivimos Yo quisiera olvidarme del pasado No recordar esos momentos que vivimos Pero cuando más intento olvidarme Tu recuerdo en mi mente permanece Pero cuando más intento olvidarme Tu recuerdo en mi mente permanece Tantas noches de llorado al no tenerte a mi lado Amor sin tu ingrato Cebichería, que el tiburú torteño Venga mamí, que el tiburú torteño Tantas noches de tristeza yo he pasado He llorado al no tenerte aquí a mi lado Cuántas noches de tristeza yo he pasado Cuántas noches de tristeza yo he pasado He llorado al no tenerte aquí a mi lado Recordando los momentos que vivimos Me dejaste aquí solito, aquí llorando Recordando los momentos que vivimos Me dejaste aquí solito, aquí llorando Me dejaste aquí solito, aquí llorando Y como lo goza tu vermoreto con cariño Yo quisiera olvidarme del pasado No recordar esos momentos que vivimos Yo quisiera olvidarme del pasado No recordar esos momentos que vivimos Pero cuando más intento olvidarme Tu recuerdo en mi mente permanece Pero cuando más intento olvidarme Tu recuerdo en mi mente permanece A mí me llora producciones Por todo el Perú Te vas, te vas, me dejarás Aquí solito me dejarás Llorando, llorando yo estaré Aquí en mi triste soledad Te vas, te vas, me dejarás Aquí solito me dejarás Llorando, llorando yo estaré Aquí en mi triste soledad Shandy Estudio El sentimiento en tus canciones Que te vas, te vas, me dejarás El sentimiento en tus canciones Te vas, te vas, te vas, me dejarás